Lo importante cuando termine este reportaje es que os quedéis con esta frase, donde hay churros hay alegría. Primero rebobinamos, ¿no? Aquí tenemos toda la maquinaria, tenemos el producto y hoy hablamos de churros, así es, estamos en Maquinaria José Luis Blanco, una empresa de más de 60 años, concretamente 64 años, ahí es nada. En el año 1958 empezó como un pequeño taller auxiliar, fue fundado por mi padre y se trabajaba para otras empresas, pero desde el primer momento apostó por tener un producto propio, por tener máquinas para hacer churros. Y aquí están viendo los churros y el chocolate. ¿Qué hay más español que esto? Pues hoy en nuestro espacio vamos a hablar de la internacionalización. De hecho, es importante que las empresas empiecen a concienciarse en ello. Por ejemplo, Industrias José Luis Blanco, el 60% de su facturación es a través de las exportaciones. Y partíamos de una base de exportar solo un 5% actualmente que es entre el 60 y el 70. Gracias a empresas como José Luis Blanco, en más de 100 países se hace un gesto como este. Tenemos algunas fotografías de clientes nuestros por el mundo, pues de Japón, de Australia, de Ecuador, de Estados Unidos, de Corea, de Italia. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el churrito encantado, que aquí estamos viendo una fotografía, en Italia podemos probar esos churros que hemos hecho con maquinaria de Industrias José Luis Blanco. Por otra parte, a Ecuador nos vamos al churrín churrón, el Spanish Douglas o el Chocolatería San Churro. Nos vamos hasta Australia, así es. En Japón también podemos tomar los churros hechos con la maquinaria vallisoletana, por ejemplo, en el churro Star. Pero un momento, un momento, antes de entrar en Industrias José Luis Blanco, vamos a conocer la Cámara de Comercio. La Cámara, digamos que es la casa de las empresas. Y hablando de internacionalización, por supuesto, hay que mencionar a la Cámara, que ayuda a más de 700 empresas al año para las exportaciones. Pero, ¿conocemos realmente las funciones de la Cámara de Comercio? ¿Conocemos su historia? ¿Sí? ¡Vamos a pasar! He querido recibiros aquí, en esta sala de comité de la Cámara de Comercio, porque me parece muy representativa de qué es la Cámara y, realmente, a quién se debe su existencia, que es a las empresas. Entonces, en esta sala tenemos un cuadro de cada uno de los presidentes que ha ido pasando por nuestra Cámara y que, además, son presidentes de empresas. Con lo cual, estamos viendo la propia historia empresarial de Valladolid en esta misma sala. ¿Cuándo nace la Cámara? La Cámara nace hace más de 135 años, exactamente en 1886. Y, desde entonces, hemos vivido la evolución necesaria y hemos ido viviendo con los tiempos. ¿El nacimiento de la Cámara, el objetivo, es el mismo que el que se tiene ahora? La esencia, sí. Seguimos siendo una corporación que debe defender los intereses generales de todas las empresas. Lo que va cambiando es la manera de hacerlo. Históricamente, por ley, las cámaras de comercio tenían que dedicar casi todo su presupuesto, dos tercios, a la internacionalización de todos los productos y servicios que se generan en sus territorios. Y un tercio, el tercio restante, dedicarlo a la formación. Hoy en día, una parte muy importante de esta casa sigue siendo la internacionalización, ese apoyo a las empresas para salir al exterior, la formación, por supuesto, pero es que ahora hacemos muchísimas otras cosas. ¿Cuáles son los números con los que se cuenta actualmente? Cifras de exportaciones en Valladolid. Si hablamos de producto, con la base de datos que tenemos conectada con las aduanas, hablamos de unas 135.000 operaciones de exportación que salen desde nuestra provincia al año. Hay muchas más, hay mucha más facturación que no es medible porque no son productos, sino que pueden ser servicios. Y ese dato no llega hasta la cámara. Pero sabemos que es en proporción muy importante el peso de las exportaciones de Valladolid. ¿Qué es lo que más exporta Valladolid? Valladolid, su partida principal que sacamos al exterior es todo el tema de la industria del automóvil, con los vehículos y todos esos accesorios para la industria que generamos desde nuestra provincia. Y luego tenemos también un gran peso del producto agroalimentario, donde los vinos pueden estar probablemente a la cabeza, sobre todo en importaciones de valor, digamos, no solamente en número de operaciones. Pero también hay otros sectores que en estas últimas dos décadas han despontado, como pueden ser la madera, el mueble, la tecnología, que sobre todo aplicada a la agroindustria, a la salud, a muchos campos donde las TIC están ahora tomando posiciones, salen desde nuestra provincia. Y manufacturas de todo tipo, de caucho, de plástico, de aluminio... Bueno, tenemos una gran diversidad afortunadamente desde esta provincia. Pero hoy se lo vamos a dedicar a un producto 100% español, que es el churro, ¿verdad? ¿A dónde nos vamos? Exactamente, es una empresa familiar de nuestra provincia, que con ese producto tan característico de nuestro país ha llegado a más de 100 países. Pues os he querido recibir aquí porque esta zona es muy significativa, es donde tenemos nuestra exposición, podéis ver una muestra de la maquinaria que tenemos, no toda porque es muy amplia, pero sí una pequeña parte, y también de toda la parte de consumibles, que vendemos para churrerías de harina, aceite, chocolate, etc. Bueno, pero vamos a ubicarnos, ¿no? Una empresa como es Industrias José Luis Blanco, seguro que tiene una historia muy significativa, más de 60 años, concretamente 64, ¿no? Eso es, significativa y larga. En el año 1958 empezó como un pequeño taller auxiliar, fue fundado por mi padre y se trabajaba para otras empresas, pero desde el primer momento apostó por tener un producto propio, por tener máquinas para hacer churros. Y a lo largo de los años sí que fuimos combinando las dos cosas, siendo proveedores de empresas de automoción tan importantes como Renault o Pegaso, hasta que desde los años 90 ya nos dedicamos solamente a producto propio. Bueno, y ahora, ¿cómo es la sinergia entre la Cámara de Comercio e Industrias José Luis Blanco? ¿Cuál fue, Beatriz, de ese primer momento en el que empezaste y se empezó a trabajar? Pues con nosotros, sobre todo inicialmente, tuvimos contacto a través de esas primeras exportaciones que hacían de un producto tan innovador y diferente, ¿no? Como está contando Belén, como es la maquinaria, a otras empresas situadas en el exterior. ¿Cómo ha sido para Industrias José Luis Blanco contar con la ayuda de la Cámara de Comercio? Pues en el año 1998, es cuando yo empecé a colaborar con ellos, yo me acababa de incorporar a la empresa, y me pareció que la internacionalización era una salida muy buena para un producto como el nuestro, que tiene una duración muy larga, porque hacemos las máquinas muy bien y duran muchos años, y además con un nicho de mercado muy chiquitito que no hay muchos clientes potenciales, había que salir al exterior y había que diversificar también, ¿no? Por eso de ahí todo este tema de consumibles y esto. Entonces, en un primer momento, con la Cámara, entramos en un plan que se llamaba Plan Pipe, que servía para introducir a pequeñas empresas en la internacionalización, y fue para nosotros básico, para dar los primeros pasos, porque contaba tanto con asistencia, con un colaborador Pipe, que te enseñaba, y también con una aportación de subvenciones, entonces para nosotros nos abrió muchas puertas. Y desde hace unos 8 o 10 años aproximadamente, nos pareció que era muy interesante abrir mercado con el tema de consumibles, porque fuera de España a veces no es fácil encontrar los ingredientes adecuados para hacer churros. Y nos pareció que con la maquinaria podíamos ofrecer también ese servicio como un servicio integral al cliente. La formación, los accesorios que necesita, las harinas, los aceites, poderle suministrar todo. Queremos que también estos programas sirvan para aprender cómo llevar a éxito nuestros objetivos en cada empresa. En este caso, tratando de la internacionalización, vamos a ver qué deberíamos hacer para llevarlo a éxito. Lo primero quizás sería alinear a toda la empresa con ese objetivo de internacionalizarnos. Desde la dirección hasta el resto del equipo, todos tenemos que saber que queremos ir al exterior. Para ello, hay que ser conscientes de que va a requerir una inversión, tanto en recursos económicos como en recursos humanos, nos tendremos que formar bien para hacerlo, y en tiempo. Y, por supuesto, no esperar que los resultados van a ser a corto plazo, sino que van a tardar un poquito más en llegar que probablemente en un mercado nacional. Estamos exportando producto español, que es más español que los churros, ¿verdad? Pero hay que decir que Industria José Luis Blanco puede presumir de tener grandes premios, ¿verdad, Beatriz? Efectivamente, nos encontramos con una empresa que ha sido ganadora de Empresaria del Año en el sector de Industria, aquí en la Facultad de Comercio, en la Universidad de Valladolid. Hay que mencionar que ha sido la única mujer hasta el momento en obtener ese premio de Empresaria, Belén Blanco, y además ha sido Premio Nacional PYME del Año en Innovación y Digitalización por la Cámara de España. Enhorabuena, Belén, por todo. Gracias. Bueno, un orgullo, ¿no? Me imagino que poder ver el currículum de la empresa... Bueno, lo es. Y bueno, yo sobre todo estoy muy orgullosa por la parte que me toca y por la de mi padre, como fundador de la empresa, que ha visto como... Lo dejó en buenas manos. Sí, sí, que lo ha dejado en buenas manos y él está también muy orgulloso de la evolución que ha tenido la empresa después de que yo haya tomado las riendas. ¿Cuál es el factor diferencial para que una empresa tenga éxito o no lo tenga? Mira, partimos de la base de que nuestro padre nos ha inculcado hasta la sociedad el tema de la calidad. Hacemos una maquinaria de una calidad excepcional. Y además que esto de la obsolescencia programada y todo esto a nosotros lo que nos ha inculcado es todo lo contrario. Hacer las máquinas cada vez mejor, con mejores prestaciones y más duración. Y al final eso se nota porque actualmente tenemos clientes que son incluso nietos de nuestros primeros clientes. Y abre muchas puertas para el mercado exterior que valoran mucho también este tema de la calidad. Y luego la innovación, el tener siempre lo último en incorporar tecnología y cada vez hacer las máquinas con un poquito más de prestaciones, con un poquito más. Entonces eso también se valora. Hablando de esa aventura, ¿qué importante es ir de la mano de la Cámara de Comercio? Bueno, para nosotros los primeros pasos fueron fundamentales. Y es verdad que bueno, ahora parece que ha sido poco tiempo, pero sí que llevamos unos cuantos años. Y partíamos de una base de exportar solo un 5% actualmente que es entre el 60 y el 70. Que es una pasada. Pero nos ayudó muchísimo, sobre todo en los inicios, porque luego ya vas abriendo mercados y bueno, ya tú solo vas aprendiendo. Pero la primera parte, el dar los primeros pasos fue fundamental. Bueno, ahora estamos realmente en donde podemos ver que se hacen los churros. ¿Qué es lo más diferencial, Jesús, que tienen las máquinas de José Luis Blanco? Pues sobre todo la calidad. Son equipos de muchísima calidad, que ofrecen un alto rendimiento y sobre todo que son muy versátiles. Bueno, aquí solís dar talleres, ¿no? Estábamos viendo. Sí, exacto. Aquí damos formación y la verdad que es una práctica bastante constante y tenemos gente de todo el mundo prácticamente todas las semanas. Hemos tenido alumnos, incluso antes de pandemia, que nos podíamos reunir más gente de los cinco continentes en el mismo aula, impartiendo nosotros el curso. Un orgullo. Además, uno de los cometidos que no hemos comentado hasta ahora de las cámaras de comercio es tener que realizar el propio territorio. Y eso también significa llevar nuestra cultura y nuestra formación afuera. Por eso, Valladolid también es un importante núcleo de cultura, de idioma español y, por supuesto, estas formaciones técnicas que son maravillosas. Ahora mismo estábamos viendo el churro normal, el que conocemos de siempre, y también aquí el churro de lazo, pero tiene muchas más modalidades. Exacto. Por ejemplo, aquí lo que hemos sacado son unos lazos mini, que además nos da mucho juego, porque incluso les podríamos trabajar como dulce, como lo solemos conocer, pero incluso con cositas saladas. José Luis Blanco son unos colaboradores importantes también para la Escuela Internacional de Cocina y con ellos hacemos formaciones técnicas sobre este producto cada vez que viene alguien del extranjero. Creo que una de las cosas más importantes es lo que él hablaba de la versatilidad, que puedan hacer distintos tipos de churros de distinto tamaño, tanto de lazo pequeñitos grandes, churros rellenos en distintos tamaños, churros rectos, también pueden hacer porras, incluso al ser dosificadora de masa, pues también interviene la creatividad del cliente y puede inventar sus propios productos. Antes de continuar, nos gustaría daros algunos consejos para realizar un viaje comercial con éxito. Quizás lo primero de todo sería identificar qué objetivo persigue la empresa con ese viaje. Es decir, queremos ir a conocer nuevos clientes potenciales, a buscar un socio, un aliado en ese destino, a simplemente familiarizarnos con una cultura, una economía distinta. Ese objetivo nos va a marcar todo el desarrollo del viaje. En segundo lugar, debemos aprovechar esa experiencia del viaje para conocer e interiorizar el mercado al que vamos a ir. Es decir, ya que vamos, vamos a conocer de verdad cómo trabajan allí, cómo nos relacionamos con ellos, qué posibles adaptaciones de nuestro producto, de nuestro servicio, tendremos que realizar para llegar de verdad a ese mercado. En tercer lugar, sí que sería conveniente no precipitarnos. Cuando estemos manteniendo reuniones ya en el extranjero, es también interesante no tomar decisiones que nos lleven luego a atarnos, de alguna manera, con la empresa. Es decir, si vamos a abordar una exclusividad en ese territorio, quizás no sea el momento durante el viaje de tomar esa decisión, sino mejor a la vuelta, una vez hayamos compartido esa decisión con el resto del equipo. Y ya por último, siempre creemos que es necesario planificar un viaje, una asistencia, una feria, cualquier acción de promoción que vayamos a realizar, cuanto mejor preparado esté, mejor nos va a salir. Pues aquí tenemos el mapa donde podéis ver todos los sitios donde hay maquinaria de industrias José Luis Blanco. En principio, en Europa era nuestro mercado principal, por cercanía geográfica y cultural, pero poco a poco nos hemos ido extendiendo a otros países y a otros continentes y actualmente vendemos a los cinco continentes. Creo que puede tener especial importancia el que incluso en África, que ni por cercanía cultural ni geográfica parecía el mercado más apropiada para nosotros, pero también hemos conseguido abrir mercado en varios países. Tenemos algunas fotografías de clientes nuestros por el mundo, pues de Japón, de Australia, de Ecuador, de Estados Unidos, de Corea, de Italia. Bueno, es que incluso José Andrés, que podemos considerarle el cocinero más mediático del mundo, tiene churrería, porque ha apostado por poner producto español a Nueva York en Little Spain y además es cliente nuestro. Son mucho más atrevidos que nosotros. Aquí al cliente español le cuesta mucho desvincular la imagen tradicional que tiene de los churros, pero afuera no. Entonces la creatividad ya es el límite que pone cada churrero. Y ponen muchos toppings, cremas de rellenos, coberturas de chocolate, mezclas con salados, hay una variedad amplísima. Con helado está también muy introducido en muchos sitios. Bueno, de verdad, enhorabuena. Gracias. Por la labor, por esa manera de exportar ese producto tan español. Y la verdad que es un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo una empresa, estando en Valladolid, puede ser conocida en el mundo entero. Pues un ejemplo, desde luego, del que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos. Desde luego, desde la cámara, pues también es un orgullo poder tener a una empresa como Industrias José Luis Blanco, y a todos esos empresarios y emprendedores que se inspiran también en ellos para llevar muy lejos el producto de Valladolid. Muchísimas gracias, Belén, a ti y a todo tu equipo por haber abierto hoy las puertas, tanto para la Cámara de Comercio como para este programa que estamos iniciando, con Cámara y Acción. A vosotros por haber venido. Pues hasta aquí, Cámara y Acción. Como ven, hoy conocíamos una grandísima empresa de más de 60 años, Industrias José Luis Blanco. Un granísima empresa de fällt para que el MamaChul se ha anunciado para la Cámara de Comercio que se encuentran en esta jornada para la Cámara de Comercio. REC Pittsburgh Estas representaciones Los resultados y no se encuentran de la Cámara dekim la Cámara. la Cámara y el